Lo que tenemos es la entrada del bosque de Chapultepec, el acceso a las flores, la A4, la cual vemos que es muy difícil para un peatón cruzar, digamos, viniendo de la colonia San Miguel de Chapultepec o la colonia Condesa, entrar al bosque de una manera segura, porque el flujo de los autos es muy alto y sobre todo a una alta velocidad. Entonces, pues digamos, hay muchos obstáculos para cruzar y no sería para una persona en silla de ruedas, por ejemplo, una persona con discapacidad o niños inclusive, que sabemos que a veces tienen un comportamiento un poco más riesgoso. Entonces, aquí lo que estaríamos planteando es hacer un reductor de velocidad desde 50 metros antes en Chapultepec y esto hacer una intervención para que sea todo a nivel, para que se pueda entrar de una manera accesible al bosque de Chapultepec, reduciendo la velocidad de los autos y obviamente también dándoles una fase de seno semafórica aquí adelante. Esa sería la manera más eficiente de lograr que sea accesible y seguro entrar como peatón a la puerta 4 del bosque de Chapultepec.